Prometo hoy amarte Señor Aunque venga el dolor o la aflicción Aunque sufra también, aunque tenga que llorar Yo siempre te amaré, lo prometo y lo haré Amarte es lo que yo quiero Amarte es lo que deseo Amarte es lo que yo quiero Amarte es lo que deseo Amarte más Hasta el final Amarás a Dios con toda tu fuerza y con toda tu alma Hay que depender de Dios cada día y tener un corazón hacia Él Y no confiar en nuestra propia fuerza Prometo hoy amarte Señor Aunque venga el dolor o la aflicción Aunque sufra también, aunque tenga que llorar Yo siempre te amaré, lo prometo y lo haré Amarte es lo que yo quiero Amarte es lo que deseo Amarte es lo que yo quiero Amarte es lo que deseo Amarte es lo que deseo Sé que un día Él volverá Lo ha prometido y lo cumplirá En un momento que menos lo esperes La trompeta sonará Y yo lo espero Y siempre lo esperaré Porque sé que cuando Cristo vuelva Si le soy fiel Él me levantará Sé que mi Cristo pronto volverá Con poder y gloria Sus escogidos se levantarán Sé que el Mesías regresará A la diestra del Padre Todo ojo le verá venir Y nos llevará Allá donde no hay tristeza Donde no hay dolor Allá donde no hay tristeza Donde no hay dolor Y todo aquel que le haya sido bien Y haya luchado Y haya luchado Y haya luchado hasta el final Cuando mi Cristo vuelva A su reino Él los llevará Sé que mi Cristo pronto volverá Sé que mi Cristo pronto volverá Con poder y gloria Sus escogidos se levantarán Sé que el Mesías regresará A la diestra del Padre A la diestra del Padre Todo ojo le verá venir Y nos llevará Allá donde no hay tristeza Donde no hay dolor Allá donde no hay tristeza Donde no hay dolor Donde no hay dolor Perdóname Señor Sé muy bien que te fallé Hoy me arrepiento Señor Y reconozco mi error Perdóname Como el hijo pródigo Que el mundo nada le dio Y arrepentido volvió Al Padre pidiendo perdón Así vengo Señor Arrepentido pidiendo perdón Padre sé que no soy digno De ser llamado tu hijo Padre sé que no merezco Que me recibas de nuevo Después que tú me dabas todo No valore Tu gran amor Pero aquí vengo otra vez A ti pidiendo perdón A ti pidiendo perdón Así vengo que te falle Hoy me arrepiento Señor Y reconozco mi error Y reconozco mi error Perdóname Como el hijo pródigo Que el mundo nada le dio Y arrepentido volvió Al Padre pidiendo perdón Así vengo Señor Así vengo Señor Arrepentido pidiendo perdón Padre sé que no soy digno De ser llamado tu hijo Padre sé que no merezco Que me recibas de nuevo Después que tú me dabas todo No valore Tu gran amor Pero aquí vengo otra vez A ti pidiendo perdón Yo ya olvidé Todo lo pasado Todo lo que me agobiaba Ya lo dejé Ahora soy feliz Cristo me perdonó Él perdonó Mi pecado Que tenía atado A mi corazón Él me perdonó Él me libertó Todos mis pecados Cristo los borró Él me perdonó Él me perdonó Él me libertó Todo lo pasado Ya quedó atrás Él me perdonó Me libertó Y me dio de su amor Ahora le canto Ahora le alabo Con devoción Yo ya olvidé Todo lo pasado Todo lo que me agobiaba Todo lo que me agobiaba Ya lo dejé Ahora soy feliz Cristo me perdonó Él perdonó Él perdonó mi pecado Que tenía atado A mi corazón Él me perdonó Él me perdonó Él me libertó Todos mis pecados Cristo los borró Él me perdonó Él me libertó Todo lo pasado Todo lo pasado Ya quedó Atrás Él me perdonó Me libertó Y me dio de su amor Ahora le canto Ahora le alabo Con devoción Gu humanas Mi amor Sé que no ha sido fácil caminar por este camino He sufrido y también he llorado No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Pero tú, mi Jesús, nunca me has dejado Aunque ha sido duro el camino, conmigo has estado No, no temeré, sé que tú vas conmigo No, no temeré, Jesús, tú eres mi fiel amigo Aunque vengan muchas pruebas, aunque me toquen sufrir Yo confiaré en ti, Señor, sé que tú me ayudarás Muchas veces me he sentido solo Sin fuerzas para continuar Pareciera que todo está perdido Me he sentido casi al desmayar No, no temeré, sé que tú vas conmigo No, no temeré, Jesús, tú eres mi fiel amigo Aunque vengan muchas pruebas, aunque me toquen sufrir Yo confiaré en ti, Señor, sé que tú me ayudarás ¡Ey, ey, 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 ey! Señor, sin ti no puedo vivir Te necesito junto a mí Te necesito aquí en mi corazón Señor, tú eres todo para mí Tú eres la razón de mi existir ¿Cómo podría yo vivir sin ti? Te necesito como el aire que respiro Te necesito como agua en el desierto Te necesito, te necesito Señor Yo sin ti nada soy Nunca permitas que yo me aparte de ti Pues no quiero vivir sin ti Dime qué sería de mí Si un día me alejara de ti Guárdame en tus manos Que allí seguro estoy Pues solo en ti encuentro la vida Y la salvación Señor Señor, sin ti no puedo vivir Te necesito junto a mí Te necesito aquí en mi corazón Señor, tú eres todo para mí Tú eres la razón de mi existir ¿Cómo podría yo vivir sin ti? Te necesito como el aire que respiro Te necesito como agua en el desierto Te necesito, te necesito Señor Señor, yo sin ti nada soy Nunca permitas Que yo me aparte de ti Pues no quiero vivir sin ti Dime qué sería de mí Si un día me alejara de ti Guárdame en tus manos Que allí seguro estoy Pues solo en ti encuentro la vida Y la salvación Y la salvación Y la salvación La fe Esta certeza de lo que se espera Esta convicción Esta convicción de lo que no se ve Es muy importante Que tú y yo Tengamos fe Sin fe Es imposible servir a Dios Bienaventurado El que sin ver cree Así de ser un Señor Si tú tienes fe Esa montaña se moverá Grandes cosas Dios hará Solo tienes que creer Si tú tienes fe Tu milagro recibirás Lo que pidas Él te dará Solo tienes que creer Si tú tienes fe A la guerra tú irás La batalla pelearás La victoria Él te dará Si tú tienes fe Ese desierto tú pasarás Los problemas tú vencerás Y a la meta llegarás Pues el justo vivirá por fe La fe La fe Esta certeza de lo que se espera Esta convicción de lo que no se ve Es muy importante Que tú y yo Que tú y yo Tengamos fe Sin fe Es imposible servir a Dios Bienaventurado El que sin ver cree Así de ser un Señor Si tú tienes fe Si tú tienes fe Esa montaña se moverá Grandes cosas Dios hará Solo tienes que creer Si tú tienes fe Tu milagro recibirás Lo que pidas Él te dará Solo tienes que creer Si tú tienes fe A la guerra tú irás La batalla pelearás La victoria Él te dará Si tú tienes fe Ese desierto tú pasarás Los problemas tú vencerás Y a la meta llegarás Pues el justo vivirá por fe Pues el justo vivirá por fe Pues el justo vivirá por fe Grande es nuestro Dios Digno de ser alabado A Él es el honor Pues la victoria Él nos ha dado Naciones todas Cantemos a Él Con alegría Demos de honra Demos honra, gloria y honor Al poderoso Al gran yo soy Cantemos con jubilo Exaltemos a nuestro Dios Que se escuche con devoción Que se escuche nuestra adoración Grande y poderoso Eres tu Señor A ti sé el honor Fuerte y majestuoso Dios maravilloso Te alabamos hoy Grande y poderoso Eres tu Señor A ti sé el honor Fuerte y majestuoso Dios maravilloso Dios maravilloso Que alabamos hoy Santo No tú eres santo Solo tú eres santo Mi Señor Digno De que te alabemos De que te exaltemos Mi Señor Grande es nuestro Dios Digno de ser alabado A Él A Él es el honor Pues la victoria Él nos ha dado Naciones todas Cantemos a Él Con alegría Demos de honra Demos honra, gloria y honor Al poderoso Al gran yo soy Cantemos con jubilo Exaltemos a nuestro Dios Que se escuche con devoción Que se escuche nuestra adoración Grande y poderoso Eres tu Señor A ti sé el honor Fuerte y majestuoso Dios maravilloso Dios maravilloso Que alabamos hoy Grande y poderoso Eres tu Señor A ti sé el honor Fuerte y majestuoso Dios maravilloso Te alabamos hoy Santo No tú eres santo Solo tú eres santo Mi Señor Digno De que te alabemos De que te exaltemos Mi Señor Amor 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 Gracias por ver el video